¡Coño! Hola Colombia tiene una nueva noticia con respecto a la licencia de Mis Universo y esto es algo que les comento ahorita, en realidad no quería hacer videos acerca de esto cuando me enteré de la noticia estaba como que ok, x normal, me da igual me estaba poniendo a pensar en realidad algo muy importante algo que podría cambiar el futuro de las colombianas de Mis Universo el concurso se llamaba Señorita Colombia y que hicieron ellos? ellos enviaban a la chica RUMBO a Mis Universo, a la chica RUMBO a Mis Internacional a la Reina Panamericana, etc de hecho, el año pasado ellos hicieron una edición muy muy temprano la chica colombiana fue una de las chicas que primero se escogió RUMBO a Mis Universo 2020 y RCN no tenía la licencia de Mis Universo ya estábamos acostumbrados a que la Señorita Colombia fuese Mis Universo, Laura Barjum la Paulina Vega, Ariana Gutiérrez Andrea Tobar, todas las chicas han ido a Mis Universo y que pasa con María Fernanda por eso he decidido hacer este video para explicarle un poco más la situación y mi opinión al respecto por cierto, ya somos más de 31 mil seguidores en Instagram sígueme por allá existe una cuenta en Instagram que se llama MissUniversoColombiaOrg y uno de los seguidores es nada más y nada menos que el vicepresidente de Mis Universo era Sean McLean que tiene su cuenta privada y MisUniverseColombia tiene su cuenta privada también me irrita cuando tienen sus cuentas privadas porque se supone que queremos saber noticias acerca de ellos y mantener este misterio ¿para qué? empezando por el hecho de que uno, se había abierto esta página dos, la sigue el vicepresidente de la organización MisUniverso tres, María Fernanda nunca estuvo confirmada para MisUniverso de hecho, yo publicaba que María Fernanda iba a MisUniverso todos lo hacíamos por tradición y muchos seguidores me decían hey, cuidado, su organización no tiene la licencia de MisUniverso así que no creemos que ella va a ir y yo decía, no, tranquilo, ella sí va porque todas van en realidad pero cuando me encuentro con esta noticia lamento mucho el hecho de que ya María Fernanda había sido escogida ¿por qué? esta niña sueña ir a MisUniverso quiere ir a MisUniverso nosotros queremos verla a MisUniverso es una chica espectacular, hermosa, me encanta y les he dicho que me gusta más de hecho más que Gabriel Tafur la página de Instagram dice organización encargada de elegir a la representante de Colombia para el certamen de belleza más importante del mundo MisUniverso ya con esto dices, ok, ¿qué va a pasar con María Fernanda? María Fernanda pertenece a RCN RCN era el canal que tenía la licencia de MisUniverso y ahora al parecer hay nuevos dueños pero no sabemos quiénes son estos nuevos dueños de hecho, a mí me llegó un mensaje de Instagram que se los voy a leer se los voy a dejar por aquí se especula sobre algunos posibles franquiciantes pero una página muy popular del país dio a conocer una información donde al parecer Natalie Ackermann ex señorita Atlántico y ex Miss Alemania es la nueva dueña y que ya ha registrado la marca MisUniverse Colombia en la cámara de comercio de hecho, hay personas que han verificado y es así MisUniverse Colombia está registrada en la cámara de comercio con estado activo y renovada en el 2020 esto daría un nuevo aire a los colombianos María Fernanda no le van a quitar el título de señorita Colombia porque esto es algo muy aparte ¿para dónde va María Fernanda? recuerden que la primera princesa es la que va al Miss Internacional pero ahora, si le quita MisUniverso a RCN la licencia que queda más arriba es la de Miss Internacional así que lo más probable es que María Fernanda, la rubia vaya a Miss Internacional y en realidad me da un poco de tristeza porque imagínate que tengas el sueño de ir a MisUniversos y te lo quiten así es la vida algunas veces entonces estamos a la expectativa a ver quién será la nueva señorita Colombia Miss Universe Colombia el señorita Colombia queda atrás el reinado Colombia queda atrás el portal de las reinas al que fui queda atrás al parecer el concurso será transmitido por CaracolTV cambios en los concursos de belleza a Filipinas también le pasó casi lo mismo con el Binibini en Filipinas al Binibini le quitaron la franquicia de MisUniversos y ahora ellos tienen como máximo Miss Internacional Brasil, tampoco se sabe qué va a pasar con Brasil Miss Brasil The Emotion ya para este tiempo tenía reinas no sabemos qué va a pasar y ahora Colombia al menos tiene esta página al menos tiene esta persona que lo sigue al menos la gente está saltando conclusiones ojo, esto no es que es oficial que es ya una información verificada, no pero estamos saltando conclusiones por lo que se ve notoriamente entonces, qué va a pasar con Colombia vamos a esperar a ver quiénes son estos nuevos dueños quién es esta gente y cuándo se va a realizar la próxima edición del Miss Universe Colombia se rompe la tradición, se rompe esto de la corona dorada no se rompe, sino que desaparece porque obviamente la gente de Colombia le da mucha importancia a MisUniversos mucho más que MisMundo, MisMundo... creo que ese concurso es gris allá, no le he prestado atención Maluma Baby por cierto, yo fui... esta camisa la compré en Colombia obviamente no es original porque yo no tengo para comprar una gucha original y aquí tengo... aquí tengo este recuerdo de cuando fui a ver a Maluma Baby en Medallo extraño mucho Colombia extraño mucho Maluma Baby extraño mucho estar allá cuídense chicos pónganse su tapabocas usen todas las precauciones posibles esto parece una toalla sanitaria yo les quería informar de esto porque sé que muchos no saben muchos andan perdidos más que yo por ahora con esta pandemia no creo que es momento para concurso sé que esto va a pasar y van a escoger a una nueva señorita Colombia Miss Universe Colombia es difícil sacarlo de tu cabeza cuando ya lo tienes metido mucho tiempo síganme en Instagram y les estaré publicando muchas más noticias María Fernanda si va a Miss Internacional me da un poco de tristeza porque obviamente yo quería ver la Miss Universo pero esta es una niña hermosa y Miss Internacional también puede hacer un buen trabajo puede ser que sí puede ser que no quiero esperar las declaraciones de María Fernanda a ver qué tal